Ojalá noticias. Tildan de abuso que OPRED no pague prestaciones laborales a empleados desvinculados tras protestar por mejores condiciones. Candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, critica ineficiencia del gobierno esté poniendo en peligro la vida de muchas personas en hospitales. A dos años de la promesa incumplida, Vanilejos recuerdan al gobierno que prometió para 2021 entregar la circunvalación. ¿Qué es mejor, recibir puntos o devolución de dinero por usar tu tarjeta de crédito? La respuesta la tiene el economista Jesús Geraldo Martínez en artículo publicado en Ojalá.do. Gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu sostiene reunión con la directiva de la Asociación de Puestos de Bolsa. La inflación de Estados Unidos cae más de lo esperado y el índice de precios al consumidor baja 3% en junio. Se espera que la Reserva Federal eleve sus tasas en julio pese a desaceleración de la inflación. Tesoro genético de las Islas Galápagos en Ecuador se encuentra a salvo en un biobanco donde se almacenan miles de muestras de ADN de todo el archipiélago. Se cumplen 69 años del fallecimiento de la pintora mexicana Frida Kahlo, cuyas obras, principalmente autorretratos, proyectan sus dificultades por sobrevivir. Editor cultural José Rafael Sosa ofrece detalles sobre los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2023.